No Ponerle más rojo ese ¿Cuál vas a poner? Ponerle un poquito más de rojo Naranja y rojo Un poquito más de rojo ¿Los colores secundarios, el naranja, el verde y el violeta, los colores secundarios Ponerle un solo No los vayan a andar combinando ¿Dónde? ¿Cuál es tu nombre? No, no es un apellido. Así me gusta. ¿Hombre? Trece. Trece. ¿Qué, mi jarón? No. Se llama Carla Guadalupe. Ah. ¿Nosotros? ¿Nosotros hermanos? ¿Nosotros hermanos? ¿Nosotros hermanos? ¿No? Trece. ¿Nosotros hermanos trabajó? Rojo más naranja. Bien. Saluden. Nombre Nombre Yuri Este es el capuchino Es que soy muy impaciente Tienes que tener más paciente Aquí sí, miren, aquí te salió Vamos a enseñarlo a la cámara A explicarlo, los cálidos y los oscuros Los cálidos y los fríos ¿Cuáles son? Este, este y este ¿Y los cálidos son estos? Los cálidos son estos Limpialo con tu bolada ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.